¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video, estamos con un video bastante apoyado en este canal que es la serie de acabar con el presidente, hacer algunas cosas contra el presidente, atentados como ustedes le quieran llamar, así es, estamos de vuelta porque fue bastante apoyado el primer video y esperemos que este también, esperemos llegar a más de 5 mil likes en este video que por supuesto vamos a romper ese récord mejor dicho, así que vamos a entrar con cuidado no quiero llamar tanto la atención, ahí ya rompí la pluma, pero no pasa nada, no pasa nada amigos ahorita les voy a mostrar como está aquí adentro, tengo 3 estrellas, obviamente eso es ilegal porque el presidente está aquí adentro, vamos a ver que tal sale esto, vean empiezo a ver algunas cosas ahorita se las voy a mostrar bien, corre, 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 si se puede, yo lo sé, yo lo sé, lo vamos a lograr y amigos síganme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí, es súper importante estoy subiendo cosas bastante, bastante chidas, empezaré a hacer directos en Twitch o en alguna plataforma de que sean en vivos o tal vez por aquí por YouTube, no lo sé así que ustedes déjenme en los comentarios qué les parece la idea, vamos, vamos y lo tengo, lo tengo, cuál es, cuál es, vean ahí está su avión presidencial están los noticieros, carros importantes, cuál es, vean esto amigos cuál será, creo que es ese, creo que es ese, lo tenemos, lo tenemos vámonos, vámonos, ha llegado el momento, 3 estrellas corre, corre, tú puedes, tú puedes, tú lo vas a lograr Edgar vamos, ustedes creen que lo logra amigos, yo la verdad creo que sí pero me da miedo, me da miedo porque 5 estrellas es 6 estrellas en grado militar por así decirlo voy a ver si no muero, no, ahí está, está muy bien, uuuh, ya me había asustado no manco, no sé uno y vámonos, vámonos, vean mi Mercedes que ustedes me van a decir también qué modelo es por favor, está bastante sencillo, vamos a ver quién es el primero en atinarle vámonos, llegó el momento de ir aquí amigos, voy a oír en una avioneta o en un jet voy a ver qué es lo primero que me encuentro pero tengo que huir de esta zona, vean bien rápidos y furiosos esta persecución, la verdad me encanta este carro ustedes si tuvieran la oportunidad igual que yo lo comprarían, yo creo que sí, me gusta bastante vamos, tenemos que seguir huyendo de esto 3 estrellas, no es posible y por qué voy a traer en vivos nuevamente mucha gente me lo ha estado pidiendo oye, Edgar, trae en vivos, trae directos juega diferentes juegos así que tal vez lo voy a subir aquí en YouTube o en Twitch o en otra plataforma de en vivos así que estén muy atentos en mis redes sociales que por ahí les voy a estar diciendo creo que van a ser como a las 8 de la tarde o de la noche o dependiendo amigos del apoyo y lo que ustedes me digan en los comentarios si les parece buena idea vamos a acabar con esto vamos 3, 2, 1 hasta la vista ahí está, perfecto esto pasa cuando quieres acabar con el presidente así es amigos no es nada fácil pero aquí en este canal rompemos las reglas hacemos cosas imposibles y tratamos de superar los límites 4 estrellas no lo puedo creer no manches no quiero morir, no quiero morir no me quiero ir señores no les voy a hacer spoilers ni nada amigos pero ya vi la película de Ed Gaming y está bastante buena ustedes ya la vieron déjenme aquí en los comentarios también a mí me gustó bastante no hagan spoiler no hagan spoiler por favor vamos, vamos voy a ver si les traigo un video de Ed Game amigos pero vamos a ver si se puede no prometo nada aún si se puede lo vamos a lograr yo lo sé estamos saliendo acá bien tipo película, serie en Netflix en una avioneta después de acabar con el presidente amigos cuando todos se están siguiendo vean voy a volar un poquito bajo por aquí vámonos hasta la vista esto es romper las reglas esto es portarse mal esto es lo más difícil que podamos hacer amigos y por cierto si quieren más videos de acabando con el presidente cosas por el estilo tienen que dejar más de 5 mil likes en este video que como les comento siempre llegamos a la meta no me siento acá bien señor volando una avioneta haciendo acrobacias escapando de la policía bien película esto amigos épale vámonos no manches ya está echando humo no se va a descomponer creo que si se va a descomponer la avioneta no me digan eso amigos eso sería vamos vamos la avioneta está fallando no puede ser voy a bajar el tren de aterrizaje y vamos a a aterrizar porque esto saldría muy feo no ahí está perfecto la dejo aquí antes de que explote corre corre vámonos vámonos fuga uff amigos pensé que iba a morir pensé que iba a morir voy a escribir la evidencia y ahora necesito un carro les digo esto parece película la verdad me encanta hacer estos videos de gta 5 acabando con el policía digo con el presidente atentados que por cierto ahorita apenas voy a grabar uno de policías por eso me acordé corre 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 cuidado no manches levántate nos subimos y vamos vamos no manches que golpe fue se va a acabar la policía conmigo no puede ser vamos vamos no tenemos que ir tenemos que ir lo más rápido posible fuga fuga vámonos no que no seguimos con eso amigos cuatro estrellas tengo dos helicópteros problemas acabamos con ellos uno por uno ya que no nos pudimos subir al tren no manches a ustedes les ha pasado algo similar así como a mí de que se tratan de subir y el mismo tren los tira eso fue lo más difícil que me ha pasado el día de hoy tengo que conseguir un vehículo amigos tengo cuatro estrellas a uno llegamos a cinco que es grado militar de modo este no es un escudo o si si se puede si se puede es mío es mío vamos no carnal necesito oír de aquí porque me está siguiendo toda la clica tenemos que escapar lo más rápido posible se puede si se puede yo lo sé y estamos en escape amigos estamos en escape perder a la policía perder a todos los que andan por aquí este es más rápido este es más rápido vamos lo tenemos lo tenemos no a dónde a dónde a dónde señora lo siento mucho lo siento oh me salvó vieron eso chocó el suata ya y eso me salvó que no me hicieran daño vámonos de aquí oh no manches no manches tiene que pasar el tren amigos lo estoy esperando tengo que hacer tiempo porque ocupo subirme al tren dónde estás tren por favor llega ya ok aquí está aquí está sí lo hago sí lo hago amigos sin miedo sin miedo vamos no el último el último sí me subo sí me subo y ahora sí perfecto sí salió me oculto amigos porque así no me bajan tanto la vida épale épale el arma de fortnite así es solamente en este canal exclusivo fortnite en gt5 creo que le vi oh no manches vieron eso wow impresionante 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 ahora no hay que escapar de aquí amigos ya tengo 5 estrellas grado militar esto ya se salió de control eso no es normal esto no es bueno pero vamos a acabar con estas pesadillas que tenemos por aquí corre corre fuga ahí ahí está perfecto acabamos con él no amigos lo perdí seguimos en esto tenemos 5 estrellas aún sigue parpadeando voy a intentar acabar con estos helicópteros que no se ven y por cierto amigos les estoy preparando un video de visitando el área 51 que pasa cuando te metes al área 51 así es va a ser bastante genial acabar con esto y vamos ahí está perfecto ustedes han logrado algo así amigos dejen un like si lo han logrado creo que ya creo que ya vamos a ver si no llega ninguno por aquí o ya y hablando pero acabamos rápido oh no manches le di le di al piloto wow está cayendo está cayendo en 3, 2, 1 pum no inventes wow que impresionante pero vamos al siguiente punto estratégico vamos vamos tenemos que llegar a una parte del mar amigos donde tengo un avioncito que me va a ayudar a escapar vamos estamos cerca estamos cerca estoy intentando acabar con este tanque que de la nada empezó a llegar y vean que rápido va eso es imposible le estoy le estoy dando realmente si le doy pero no le pasa nada no pero no como uy no manches casi muero bien ese tanque que tengo aquí perfecto ahora si ahora si a ver quien vive mejor vamos como el aire lo avientas detrás amigos lo tengo que aventar un poco más adelante solamente y así le doy pero vean todos los impactos que le ha dado y ninguno le hace daño al tanque obviamente a nosotros tampoco porque nos cubre el tren el último tren del vagón no manches amigos ya me estoy acabando todas las municiones que creo que ese tiene diez diez veces le di y ninguna vez explotó esto me queda uno se quedó se quedó se quedó se quedó le damos no le dimos no le dimos perfecto perfecto ahí habían visto algo así no les digo amigos en este canal solamente vemos cosas impresionantes cosas bastante geniales vamos a acabar con ellos son bastante bastante malos son cinco estrellas eh cinco estrellas que me ha tocado que me ha tocado vivir a mí explota por favor salvamos amigos ustedes yo creo que los vamos a salvar yo creo que sí ha llegado el momento de usar el sniper no inventen acabo de chocar con un anuncio ok amigos ya tengo este camión no se mueve ahí está perfecto ya estaba asustado ya estaba asustado dije no manches ya me agarró el ejército la cuica la policía la chota como algunos de ustedes le dicen los verdes los militares no 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 hombre yo pensé que ya este era el fin de este video pero no seguimos vivo y recuerda seguirme en todas mis redes sociales que creo que van a estar apareciendo por aquí es bastante bastante importante ya que estoy subiendo cosas muy chidas si empiezo a hacer los directos también por ahí estaré avisando así que están muy atentos a todo amigos y vamos vamos tenemos que llegar al mar ya mero llego a la ubicación donde dejé el helicóptero para escapar porque yo sabía que esto iba a ser complicado amigos pero lo vamos a lograr ustedes no se preocupen de mi depende escapar y lo vamos a hacer vamos para allá voy por el avión excelente tengo el avión amigos vean es un avión anfibio se puede meter al agua y pues aterrizarlo también en tierra creo si me equivoco igual déjenme en los comentarios pero ya perdimos las estrellas y eso es bastante bastante bueno la verdad me encantó este video y recuerden que si a ustedes también les gustó vean estas maniobras compártanlo en todas sus redes sociales síganme en mis redes sociales que van a estar apareciendo al final de este video suscríbanse a este canal si son nuevos si quieren más videos de este tipo simplemente dejenme un comentario un gran like y esperemos llegar a más de 5000 likes y pues nada nos vemos hasta la próxima de la próxima y e e e e